No solo contra David Benavides, esta es la pelea de Canelo Álvarez que todos quieren ver. Hay un oponente con quien Canelo Álvarez tiene pendiente un encuentro en el cuadrilátero. Para nadie es un secreto que la pelea más deseada en el mundo del boxeo es la de Saúl Canelo Álvarez contra David Benavides, una batalla por los títulos mundiales de los supermedianos. También hay otro combate que todos quieren ver, y se trata de la revancha del tapatío contra uno de sus verdugos en los años recientes. Otra pelea soñada sería Canelo Álvarez versus Dimitri Vyboldos, el ruso le propinó al tapatío la segunda derrota de su carrera en 2022, y desde entonces todos los aficionados se quedaron con ganas de ver más. El campeón semi-pesado terminó con el mito de la invencibilidad del jalisciense, que no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Canelo Álvarez versus Dimitri Vyboldos, otra pelea soñada David Benavides se ha adueñado de los reflectores por reclamar su oportunidad contra Canelo Álvarez al ser el retador oficial por parte del CMV. Sus declaraciones han hecho que haya caído en el olvido la posibilidad de una segunda pelea contra Dimitri Vyboldos, otro pleito con potenciales ganancias millonarias. En cuanto Canelo Álvarez fue destruido por Dimitri Vyboldos, el campeón mexicano declaró tener como prioridad realizar una segunda pelea. 2023 lucía como el año ideal para pactarla, sin embargo, eso no ocurrió, el jalisciense enfrentó a rivales de menor jerarquía como John Ryder y Germán Charlo, mientras el ruso subió al ring hasta diciembre contra Lindo Narsur. Mi objetivo es la revancha con Vyboldos, pero veremos cómo se comporta también porque a veces estamos volteando nada más ahí, y empiezan a querer más de lo que merecen, declaró Canelo en 2023. La pelea Canelo Álvarez versus Dimitri Vyboldos luce más lejana que nunca por los compromisos de ambos contra Jaime Munguía y Arthur Beterbiev, respectivamente. Aún así, a todos los aficionados les gustaría ver esta revancha tanto como un enfrentamiento contra David Benavides.